La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional serían desplegados en las estaciones del metro capitalino, tras hechos fuera de lo normal reportados en distintas líneas de este transporte. Durante los cuestionamientos de la ciudadanía y los medios de comunicación, Sheinbaum recalcó que lo sucedido en las líneas 3 y 7 son hechos atípicos, a pesar de que se ha probado que durante su administración el metro no ha recibido los recursos suficientes para mantenimiento e inversión. Luego de que la FES Aragón determinara que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es una copia de la presentada por un exalumno en 1986, la UNAM informó que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado. Sin embargo, argumentó que en dado caso, la autoridad facultada para dicha acción sería la CEP, pues tiene atribuciones para cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a la inhabilitación. La décima cumbre de líderes de América del Norte concluyó con el compromiso de México, Estados Unidos y Canadá de promover la inversión, fomentar la prosperidad y reducir la desigualdad en la región. Durante el evento, los mandatarios conversaron sobre los desafíos y trazaron nuevos retos en materia de inmigración, seguridad, economía, cambio climático y salud. El peso mexicano registró su mejor cotización frente al dólar en los últimos tres años al ubicarse por debajo de las 19 unidades según el cierre de los mercados este miércoles. De acuerdo con especialistas, la moneda mexicana se ha apreciado debido a diferentes factores, como la caída de la inflación en Estados Unidos y a nivel internacional luego de la presión ejercida por la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.